Más de oro Más de oro Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocín Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Y en el sutil abrazo de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!